Diputada Presidenta, muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La dignidad humana y el goce pleno de los derechos humanos son indispensables en la realización del plan de vida y bienes básicos de todas las personas. Nuestra Constitución reconoce como derecho fundamental la protección de la salud y garantiza los servicios de salud para la atención integral y gratuita de todas y todos los mexicanos. La atención oportuna, integral y eficaz de los pacientes es un fin inherente del Estado y corresponde a la Secretaría de Salud como autoridad de la materia implementar, dirigir y coordinar las acciones que resulten necesarias para alcanzar dicho objetivo. Ahora bien, por todas y todos es conocido el desastre que ocasionó el huracán Otis. Su fuerza destructiva la padecimos de manera directa en Acapulco y Coyuca de Benítez, sin menospreciar los daños ocasionados en toda la costa guerrerense. En Acapulco, la destrucción fue mayúscula en todos los sentidos, pérdidas de vidas humanas, de viviendas, de negocios y de bienes muebles e inmuebles. Los servicios básicos de energía eléctrica, agua potable, telefonía celular e internet fueron severamente afectados, lo que provocó una parálisis económica y de servicio en todos los sentidos y necesidades de nuestro querido Acapulco. Los servicios de salud fueron suspendidos por falta de condiciones para operar adecuadamente. Poco a poco se han ido restableciendo, pero no a la velocidad que un desastre de esta envergadura amerita. Fue lamentable aquella noche del 24 de octubre para los pacientes que estaban conectados o necesitaban de manera indispensable la energía eléctrica para mantener a salvo su estado de salud. Me refiero a quienes en esa fatídica noche requerían de oxígeno medicinal, incubadora u otro servicio que dependiera directamente de la generación de energía eléctrica. Otis no tuvo piedad y el resultado es por todos conocido. Va mi abrazo solidario para las familias de las víctimas de esta desgracia. En Acapulco convergen las instituciones de salud de alta capacidad resolutiva y de servicios de especialidades médicas, las cuales ante la fuerza del referido huracán y sus consecuencias quedaron imposibilitadas para seguir prestando sus servicios. Las clínicas de hemodiálisis son sólo un ejemplo de la diversidad de instituciones que interrumpieron la atención ordinaria, oportuna y cotidiana de sus pacientes. Los pacientes renales del IMSS e ISTE de Costa Grande y Costa Chica son referidos a las clínicas de hemodiálisis de Acapulco, quienes además atienden a sus propios pacientes, pero ante la desgracia ocasionada al puerto, dejaron de recibir su tratamiento especializado, lo cual evidentemente puso y pone en riesgo su salud. En estas circunstancias, hago un llamado a las autoridades de salud, tanto federales como estatales, para que a la mayor brevedad posible atiendan urgentemente a los pacientes renales de las costas de Guerrero, subrogando el servicio a las clínicas de hemodiálisis particulares que existen en Ometepec, Pinotepa Nacional, Siguatanejo o en cualquier municipio costero, para preservar su estado de salud. Por supuesto, también reitero mi posicionamiento en el sentido de que hoy, más que nunca, urge se ponga en operación la clínica de hemodiálisis de Ometepec, que se generen los convenios que resulten necesarios con el IMSS, el ISTE, para atender a los pacientes renales de Costa Chica, que son referidos por estas instituciones de salud y de igual manera se atiende oportunamente a la población abierta, es decir, todas aquellas abiertas que no tienen ningún tipo de seguridad social. El pueblo manda que los pacientes renales sean atendidos de manera oportuna y eficaz para garantizar su derecho a la salud y, como consecuencia, su derecho a la vida, a vivir con dignidad humana. Esto último me preocupa y mucho se ha tratado el día de hoy, lo económico, lo referente al presupuesto. ¿Cómo es posible que los diputados y diputadas federales de Morena y sus aliados del Verde y el PT se hayan mostrado insensibles, apáticos y desinteresados ante la emergencia que está sufriendo Acapulco a no asignar ningún recurso adicional al PEF 2024 para la reconstrucción de Guerrero? Acabo de confirmar en este momento con amigos en la Cámara de Diputados Federal no existe la palabra OTIS en el presupuesto federal 2024, no existe algún recurso etiquetado para Acapulco en el presupuesto 2024, existe un recurso para la reconstrucción del PNR en Sedatu para las afectaciones del temblor 2018 y de ahí, de esos 371 millones de pesos, hay algo que viene para Guerrero, pero no hay nada para OTIS. Al día de hoy, no hay asignación de recursos económicos ni la creación de un fondo de apoyo especial por parte del gobierno federal para Guerrero y los damnificados por el huracán OTIS. Ojalá, diputado Helguera, y existe ese transitorio que menciona, aunque lo dudo porque ya se votó en lo general y ahora solamente van con las reservas. La oportunidad era precisamente el PEP 2024 y ya lo han aprobado en lo general. Ignoraron por completo a Acapulco y a Guerrero. Felicito a las diputadas y diputados federales Reynel Rodríguez Muñoz, Fabiola Rafael Dircio y Yesenia Galarza Castro de Guerrero, que sí pugnaron por la asignación de un presupuesto para hacer frente a esta emergencia. Lamento y no entiendo a las diputadas y diputadas federales Araceli, Luis Edgardo, Pablo Amílcar, Victoriano, Carlos, Eunice, María del Rosario, Sergio y María del Rosario también, por su desafortunada mezquindad y poco amor por nuestro Estado. ¿Acaso no han venido a Acapulco? ¿Acaso no han visto la magnitud de la tragedia? ¿Acaso son sólo autómatas serviles a los intereses de su partido político? ¿Acaso son dóciles al grito de una sola voz, aunque esa voz vaya en contra de su propio pueblo, de su propio Estado e incluso en contra de ellos mismos? No entiendo a Morena y a sus aliados. Fraseando a lo que dijo un compañero diputado hace unos días, es una situación histórica, e histórica es la traición, la miseria y la mezquindad del gobierno federal y de sus diputados federales con Guerrero. Es cuanto, diputada.